La reunión esta es para ir dándole forma a la conformación del Comité de Cuenca para empezar de una vez por todas a hacer la tan preciada obra que siempre por una causa o por otra se están demorando. Esta reunión es para eso, darle la forma legal al Comité de Cuenca. En segundo plano, el tema de las lluvias ocurridas, la gran preocupación y por qué nos estábamos moviendo, porque tenemos que darle gracias a Dios de que no llovió mucho sobre la cuenca del Arroyo San Lorenzo, porque la realidad es que todavía no hay obra significativa en el Arroyo San Lorenzo. Son todos paliativos, nos sacamos un problema de un lado y lo tiramos a otro. La solución integral y lo que correspondería a la limpieza y ampliación del Arroyo San Lorenzo todavía no se comenzó. La intención nuestra es empezar a presionar para que la provincia empiece a ejecutar, porque ya nos confirmaron que el dinero está, que está todo para empezar, pero estamos en veremos todavía. Pedro, contanos quién conforma esta reunión y quiénes están. Bueno, en este momento se encuentran los representantes de los distintos distritos que abarca el Arroyo San Lorenzo, están los representantes de la mayoría de las localidades, digamos, desde San Lorenzo hasta Pujato. Bien, y con respecto, me decías que están esperando que se hagan una vez por todas las obras. Bueno, en esa circunstancia, ¿qué piensan ustedes? ¿Por qué todavía no se hicieron? ¿Qué falta? ¿Cuánto tiempo puede más llegar a tardar? Porque obviamente están a las vísperas de que solamente cae una lluvia de este lado, como decías vos, y puedan vivir lo que está viviendo venía Arroyo Seco. Lamentablemente lo decimos, ¿no? Sí, lamentablemente es así, digamos, uno está un poco a expensar de qué es lo que dice Tatadío, como quien dice, digamos, pero, digamos, la presión es para que comiencen las obras. No sé cuál es la causa por la cual se están demorando, no lo puedo decir. La realidad es que no están las obras significativas. Y también tenemos que empezar a dividir lo que corresponde a cada uno, digamos, lo que corresponde a la cuenca del Arroyo San Lorenzo, que es la sobra sobre la parte troncal, del Arroyo San Lorenzo, y lo que corresponde en cada distrito, en los lugares correspondientes a cada distrito. Digamos, hay obras que lo tiene que hacer la provincia y obras que lo tiene que hacer cada distrito con la gente que corresponde a cada distrito. Bueno, eso a nivel general, lo que nos corresponde a nosotros es buscar una solución integral al problema y no solucionar el problema a una o a dos personas. Queremos trabajar para solucionar todo el problema sobre el Arroyo San Lorenzo. ¿Qué expectativas tenés para el corto plazo? No, la expectativa siempre es la mejor, hay que empezar a trabajar lo antes posible, digamos, que vayamos teniendo escollo y que no se vayan dando, digamos, es todo lo que, pero uno de nuestra parte estamos haciendo todo lo posible para que esto se acelere, digamos, pero si fuese por nosotros ya estaríamos trabajando, pero a veces no depende de nosotros, depende de esferas superiores que, bueno, uno trata de seguir todos los caminos para poder lograr los resultados. La asamblea, la idea es terminar con la forma, darle a forma legal, venimos atrasados por un problema, bueno, que los conocemos todos en la provincia, dependemos de cierta coordinación desde la provincia que nos maneje hasta arrancar, con toda la emergencia, bueno, como que nos han dejado de lado, es entendible, pero bueno, nosotros queremos insistir, así que vamos a arrancar un poco solo por ahora, hasta que la semana que viene la otra ya tengamos los coordinadores encima y le terminamos, pero bueno, ya hoy alabraremos el libro de acta y diremos qué, o sea, organizaremos cuáles son las ideas principales y cómo va a trabajar el comité, justamente por eso convocamos a todos los delegados porque vamos a necesitar mucha ayuda de los delegados. ¿Qué cantidad de delegados son en total? Y tenemos los delegados de todas las localidades que representan a la cuenca del San Lorenzo, que es Cacaraniá, Pujato, Luis Palacio, Aldaos, San Lorenzo, Porza Martín, Ricardón y Roldán. Son cuatro delegados, dos titulares y dos suplentes. Normalmente uno se maneja con los titulares, pero bueno, en el momento falta algún titular, la función del delegado es organizar, es decir, bueno, tenemos en tal sector un problema así, un problema así, se hace todo, se eleva todo por escrito, lo evalúa el comité y lo elevaría a la provincia y la que decide la provincia. Nosotros estamos muy ansiosos con el tema de la obra troncal, que la obra troncal, digamos, serían los más beneficiados, Puerto San Martín, Aldao y Luis Palacio, por un tema de limpieza y ampliación del San Lorenzo, que yo no había nacido, pero por lo que me han dicho tiene unos 50 o 60 años de atraso, que no es poco. Lo cual genera también los inconvenientes muchas veces. El tema de la cuenca del San Lorenzo, el problema del arroyo San Lorenzo en sí es el siguiente, que es un arroyo muy largo. Entonces, para los pueblos que están agua abajo, se les complica cada vez más. Pero bueno, estamos tratando de formar una solución integral entre todos, que nos sirva a todo, porque bueno, tampoco hay que patear la pelota para adelante, como decía hace un rato Pedro. Así que bueno, estamos con esa idea. Parecería que la provincia está en condiciones de encarar la obra troncal, por lo menos hasta lo que es la 34. ¿En qué tiempo se estipula que la obra haya sido? Ese es el gran problema. Hoy es un gran problema. Un mes atrás podríamos haber hablado de decir, bueno, 60 días, 90 días, 180 días. Pero hoy no, porque todo el equipo que tiene la provincia, que no es chico, está desparramado por todos lados por todos estos problemas. Tenemos un problema de la lluvia de ayer, fue un desastre, la lluvia de hace 15 días fue un desastre, venimos de Navidad. O sea, tenemos suerte que acá hay un sector muy chico que estamos salvados. Si ayer hubiese llovido 120, 130 milímetros, donde termina la cuenca en Pujato, entre Pujato y Casilda, y bueno, hoy estaba a lo mejor bajo agua Luis Palacio. O sea, estamos salvados. Venimos, creo que tenemos en la lupa arriba alguien que está diciendo, bueno, paremos acá y tampoco es para tirar el agua a los otros. Pero venimos con suerte. Pero bueno, la idea del comité es que se haga todo lo más rápido posible, en cuanto el tiempo no nos deje, que la provincia, bueno, puso lo mejor de ello, nos brindó un poco todas las posibilidades para decir, bueno, trabajen, es uno de los últimos comités que faltaba conformar en la provincia. Así que bueno, la idea es trabajar en conjunto para que funcione. Gracias. 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 Gracias.